Hola a todos, queridos espectadores de nuestro canal, bienvenidos a nuestro canal. Puedes ser el primero en enterarte de las novedades de la nueva revista en nuestro canal. Si quieres ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides activar las notificaciones del canal. Suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de nuevos vídeos. Si lo deseas, vamos a nuestro vídeo sin perder tiempo. Luego, una imagen de Farije Evcen compartida en las redes sociales asustó a sus fans. Evcen, quien pasó el domingo con su esposa Viura Kozcivit jugando con su hijo Karan en el parque, se sentó al costado de las rejas del parque cuando se mareó. Luego, Kozcivit fue con su esposa y la ayudó a subir al automóvil y se dirigió a su casa. Queridos seguidores, hemos llegado al final de esta noticia aquí. No olvides indicar tu opinión en los comentarios. Activa las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Suscríbete a nuestro canal para apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo Mantente saludable Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!